Verbos, curso lengua de señas colombiana Verbos, verbos Diferente, diferente Todos, todos, todos Todos, cada uno Cada uno, cada uno Algunos, algunos Mucho, mucho Nunca, nunca No hay, no hay Siempre, siempre Poquito, poquito Poco, poco Otro, otro Otro, otro Jugar, jugar Esperar, esperar Comunicar, comunicar Comunicar Cansancio, cansancio Descanso, descanso Respetar, respetar Respetar Decir, decir Decir, decir Difícil, difícil Difícil, difícil Pensar, pensar Trabajar, trabajar Hablar, hablar Buscar, buscar Buscar, buscar Querer, querer Querer Tener, tener Responder, responder Castigar 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 Olvidar 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 Caminar Caminar Apoyar Apojar Ayudar ayudar encontrar encontrar atención atención Verbos, curso Lengua de Señas Colombiana producido por el servicio de accesibilidad digital de la Fundación Todos Podemos Ayudar en alianza con Fundesor Proyecto ganador de la convocatoria para el fortalecimiento de la transformación digital del sector cultural 2022 Secretaría de Cultura Ciudadana de México